Bueno, la gira es ahora dentro de una semana, diez días, a fin de mes. Creo que estaríamos viajando los primeros días de noviembre. Lo de Luis, como dije ayer, yo todavía no tengo ninguna certeza. Lo que sí imaginamos diferentes escenarios, si él viene y si él no viene. Pero presumo que también él necesita terminar el Brasileirao, que es un torneo muy competitivo y muy desgastante, al cual todavía le faltan alrededor de diez fechas. Yo, como dije también el día jueves, yo soy un entrenador pro selección. Para cualquier jugador, obviamente estamos hablando de la selección argentina, pero para cualquier selección. Con lo cual, hay un reglamento que dice que si un jugador es citado por su selección, tiene que ir a la convocatoria. Y tratándose de Leo, y tratándose de la selección argentina, y todo lo que significa la selección argentina para él, yo no sé cuánto tiempo más él va a jugar en la selección argentina. Yo a veces tengo la sensación de que cada partido es casi una despedida. Si después la despedida se haga en el próximo Mundial, ojalá sea así, será una cuestión que debe resolver él. Pero nunca le diría ni a Leo, ni a ningún jugador que tiene que quedarse aquí y no tiene que ir a la selección. En todo caso, deberemos pelear por otro camino. Deberíamos pelear por el camino, que la Liga se ajuste a lo que se ajusta al mundo cuando hay una fecha FIFA. Que no se juegue el torneo y que los jugadores puedan ir a su selección. No es el camino que cada entrenador le pida a un jugador determinado que ahora priorice el equipo y que después, porque nosotros no estamos para poner a los jugadores en lugares incómodos, imagínense, estamos hablando de Messi, imagínense si yo esto se lo diría a Kremaski. Kremaski que hace, va a ir a hablar con Greg a decirle, no, dejame jugar, y estamos hablando de la selección de Estados Unidos, a un chico de 18 años, no se lo diría. Entonces no lo haría con ningún futbolista. Y con todo lo que usted diría. Yo le agradezco y lo que quiero decir es que lo que se está gestando en Inter de Miami, lo que se empezó a gestar con la llegada de los futbolistas que han venido, a nosotros nos exige mucho más. Es decir, en cualquier otra institución de la MLS, probablemente no tenga ni la mitad de la exigencia que va a tener Inter de Miami. El solo hecho de contar con Messi, con Busquet y con Jordi Alba, independientemente de otros jugadores que puedan venir, ya nos ponen en el ojo del mundo y por consiguiente la gente dice, bueno, están estos, bueno, esto significa títulos, como si no se tratara de competir y de jugar con equipos que también lo hacen muy bien. Pero obviamente que nosotros nos sentimos mucho más comprometidos, mucho más exigidos para lograr, porque claro, yo tengo las herramientas que el técnico anterior no tenía, indudablemente no tenía. Entonces yo tengo que dar respuestas mejores. No me olvido del título. En alguna parte las respuestas se empezaron a dar. De tener un equipo competitivo, lo tenemos. Hay mucho camino por recorrer, sí, pero tengo la tranquilidad con mi cuerpo técnico de que hay un trabajo que se está haciendo para darnos todas las herramientas para que nosotros podamos seguir compitiendo de la manera que lo hemos hecho. ¡Suscríbete al canal!